Tú estás completamente loca, ¿cómo se te ocurre hacerme esto frente a mi familia y a mis amigos? Yo no estoy loca, no soy amante de ninguno de esos mariachis. No seas ridícula. Yo no soy el amante de esa niña, ella no es mi amante. ¿Por qué no lo reconoces de una vez? Deja el jueguito. Un momento, ¿a dónde vas? A decirle a tu familia y a la mía la clase de canalla que eres. Un momento, no te atrevas. ¡Suéltame! Yo de ti no haría lo que vas a hacer. Y yo de ti no habría hecho lo que hiciste. Nora. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. Venga, Nora, bellísima serenata. Me encanta que te haya gustado porque de ahora en adelante esta mujer va a ser miembro de tu familia. Señora, usted está muy equivocada. Por favor, bonita, por favor, bonita, no digas nada. Si no, tiene caso. ¿Pero qué pasa? Que te atendieron una trampa, eso es lo que pasa. Vamos, vamos, ¿sí? Muchachos. La retirada. ¡Mírenla! Mírenla muy bien, porque por esta mujer Javier me va a dejar a mí y a mis hijos. Nora, por favor, ya cierra la boca, hombre. ¿Javier, hijo? ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente que esta mujer está borracha, eso es lo que... No seas cínico, Javier. Tú sabes que estoy diciendo la verdad. Y para los que no lo conocen, Javier Macías, hombre perfecto, padre perfecto, amigo perfecto, pero solo de día, porque de noche se la pasa con esta mujer en un par de mariachis. Vení, hija, ya no más. Ya no más. Mami, me va a dar algo. No, 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 tranquícete, madre Clara, de verdad, no está pasando nada. No le estás armando un escándalo por una mujer insignificante, eso es todo lo que dijiste. Cisco, no. No te preocupes, te arreglo. Te arreglo todo. Este va. Mire, payasito, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este es un sitio decente, no es un barrio. ¿Te pregunté qué dijiste? Usted oyó perfectamente. A mi mujer la respetas, cabrón. Un momentico, un momentico. A los golpes no. Haz algo, Javier, por favor. Ya, ya, ya. Señores, por favor, yo creo que lo mejor es que se retiren. ¿Es tan amable, por favor? Media vuelta a mar, damas y caballeros. No, 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 no. ¿Por qué eres así, coloso? Para los que no lo conocen, el coloso de Jalisco. Y es muy exagerado. Dices que damas y caballeros. Sí es evidente que aquí no todas son damas. Y mucho más evidente que no todos son caballeros. No, 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 no. Acá hay damas, respete. Guache. 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 Es una linda palabra, ¿sabes? Guache. Con E al final, guache. Proviene de francés. Guache. Lo que pasa es que él habla un francés degenerado. Ah. Él no es que sea degenerado. O bueno, de pronto sí, pero francés no es. Y usted es un patán. Tan. Linda palabra, ¿eh? También proviene de francés. Y lo que esta ralea utiliza para finalizar las serenatas y las canciones. Pam, pararam, pam, patán. Vámonos, muchachos. ¡Vámonos! 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 ¿Sí vieron? Se fueron temblando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de situación! ¡A mí me va a dar un síncope! Javier, ¿es verdad lo que ha dicho Nora? ¿Tú tienes algo con esa niña? Claro que no, papá. Más te vale. Tranquilos. Miguel. Sí, Javier, dime. Hágame un favor. Ahí está Blanco. Apagarán los mariachis. Ok. Ya regreso. Los acompaño. No se preocupe. Macías. Ya arreglo todo. Vení. Vamos a dejar esto. Macías. ¿Qué es esto? La versión más controlada de mi mujer. Eso. 3 3 É